Llega con esta nueva unidad allí el Intendente Luis Forti, conduciendo este Fiat Iveco Caja Automática que llega para la prestación de servicio para nuestra comunidad de recreo. Así que flamante unidad, cero kilómetros para nuestra Municipalidad de Recreo. Se trata de Fiat Iveco Caja Automática, ya nos decía el Intendente Luis Forti también. Arribando a la Municipalidad y también el Fiat Iveco Caja Automática, espectacular sin ninguna duda. Una unidad cero kilómetros con el tanque para el transporte del vital líquido elemento como es el agua. Y también allá tenemos el legendario 1215, también recuperado y que está listo para la prestación de servicio nuevamente para nuestra comunidad de recreo. Reparado a nuevo el 1215, este camión que va a cumplir una función muy importante también en nuestra comunidad con un tanque especial para el transporte de agua. Así que, bueno, estas son las cosas que nos alegran, que permiten que los vecinos puedan tener un mejor servicio también. Así que, bien, así que, bien, allí está el 1215, ¿sí?, recuperadito. Bueno, eh, te lo mostramos cómo ha quedado, ¿no? El Mercedes 1215 también reparado, así que, a nuevo, eh, dotado de un tanque para el transporte de agua. Así que, la verdad, estamos así mostrando en vivo y en directo esta esplomante adquisición para la Municipalidad de Recreo, ¿sí? Ahora sí, el intendente observando todas las partes técnicas, las características del vehículo, ¿sí? La herramienta más fundamental para la prestación de servicio para la Municipalidad de Recreo, ¿sí? Imágenes en vivo y en directo a través de la página de prensa de la Municipalidad de Recreo, ¿sí? La planta es unidad de unidad recuperada y una cero kilómetro con técnicas o características importantes también para la prestación de servicio hacia la comunidad, ¿sí? Se trata de un Fiat Iveco, ¿sí? 170 E28 Con un tanque capacidad de 10.000 litros, ¿sí? Para el transporte de agua potable también, ¿sí? Con un sistema de bombeo también que sirve para la prestación de transporte de caudal más rápido de agua, ¿no? Así que bien, allí estamos, ¿sí? Mostrándoles las imágenes El 12-15, Mercedito, recuperado, ¿sí? Prácticamente a nuevo Con todas las características importantes que tiene para la prestación de los servicios, ¿sí? Vamos a esperar Para que El Intendente de Lispoldi pueda hablar un poquito con nosotros también, ¿sí? En esta tarde-noche acá en recreo Univeco Tector 0KM Excelente adquisición por parte Del Gobierno de la Provincia y Municipalidad de Recreo, ¿sí? Prometimos crecer, lo estamos haciendo Esta tarea especial Que lleva Adelante la gestión de Luis Alberto Folti, que ya vamos a estar charlando Un ratito por acá también, ¿eh? Con todos ellos Vemos al Intendente por allí Hablando con amigos También De la zona norte, por allí Presente en esta oportunidad Por estos lados, ¿sí? Y bueno Las características técnicas ya las vamos a conocer en un ratito nada más Cuando podamos charlar Con el Intendente Que nos explique en detalle también Sobre Las características de este camión, ¿sí? Un camión Fiat Iveco, ¿sí? Caja automática Nos decía en una entrevista el Intendente también Lo que va a facilitar mucho la tarea Para Los conductores Y también para los Caminos que vaya A transitar Este camión también, ¿sí? Fundamental Para el transporte De agua potable, ¿sí? Fundamental Sin ninguna duda, ¿sí? Esta herramienta De trabajo Para la Municipalidad de Recreo Que va a prestar Servicios Por lógico Llevando El vital líquido de alimento A todas las Delegaciones del interior A toda la gente Del interior también Cuánta falta Nos hacía, ¿no? Una herramienta De estas características Y de la que había Solicitado ya El Intendente Luis Fuentes ¿Sí? Así que bien ¿Cómo le va, Intendente? Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Bueno Por más de contento La verdad Acquisición es algo De lo que ya Nos había anunciado Pero este tiene un sabor Diferente, ¿no? La verdad ¿Cómo dice la canción? Buenas noches A todos Querida audiencia Como dice la canción La vida tiene un sabor Distinto La verdad que sí, ¿no? Bueno Llegó, ¿no? Lo que había anunciado Hace poco también Y con una sorpresa más También Porque el viejo 1215 Está como nuevo Para la prestación De servicio, ¿no? Sí, pero ese Únicamente es regador Sí, ajá Ese lo he hecho Hace, pero para llegar No únicamente Él tiene Luego la flor Y tiene la toma La bomba Todo Pero es regador Bueno Y faltan algunas cositas Todavía que tenemos Que hacer ahí en el taller Con la Luchamos la muna Y cambiar los amortiguadores Hacer ya otras cositas Más que le faltan Pero está Se le hizo todo El equipo de frenos nuevos Tren delantero Motor Caja Bueno, todo Ha quedado A nuevo Y ese camión Nos lo entregaron Totalmente Totalmente Destruido Es que en el anterior Lo había dejado Abandonado En Las Peñas, creo En Las Peñas Sí, sí Estaba abandonado Exactamente Bueno, lo trajimos Lo restauramos Lo hicimos nuevo Y hoy Gracias a Dios Bueno, usted ve Una nueva unidad Una nueva unidad Sí, señor Para que sirve Ayer Ayer me cargaba El gobernador Porque veía Las publicaciones mías Y me dice Yo te doy plata Para comprar uno No, dos Le dice El otro Un usado Le dije Pero la verdad La verdad es que Un muy buen trabajo De parte de la empresa Que trabaja con nosotros Muy bueno Bueno, cero kilómetros Caja automática Todo Lo que verdaderamente Que tenés Despegue delante Despegue atrás Para poder andar En medio del campo Caño de escape Para arriba Toma de aire Para arriba Ya no vamos a romper Tantas cosas Sistema de bombeo Como he visto También importante Todo de primer nivel Con sistema de bombeo Con el costado Con toma de fuerzas rápidas Para, por ahí Para mangueras de incendio Y todas esas cosas También nos puede servir Como autobomba La verdad que Muy bien equipado Muy bien hecho Muy bien trabajado Bueno, ahí está a la vista De todo Es muy bueno Caja automática Es evidentemente Caja automática Este son los nuevos Fiat Este es un 2.80 Compramos nosotros Uno grande Todo el mundo se preguntará ¿Por qué? Bueno, en algún momento La intención es Engancharle No cierto Un acoplado Acoplado con un tanque de agua Para poder llevar Más cantidad de agua Pero bueno Por ahora estamos trabajando Estamos en esto La verdad que Sorprende muy mucho Pero Recién anduve La verdad es hermoso El camión muy lindo Lo puede manejar Hasta una mujer Si quiere Porque es algo tan fácil Y bueno Un camión De nueva generación Estamos buscando otro Ahora Estamos planeando Buscar otro más Pero ya para Lo cierto Para las canteras Estamos teniendo Traer uno Para ponerle Una caja volcadora Bivuelco Con un acoplado Bivuelco Queremos tener bate Y queremos tener Chasis acoplado Intendente Mucha gente Está en el vivo Ahí felicitándolo Dando esa fuerza De aliento Para continuar Y la verdad Este es un halago Muy especial Porque no para De sorprender A la comunidad Trayendo y haciendo cosas La verdad La verdad Que sí Bueno Lo que pasa Es que A ver Si nos ponemos A ver Yo siempre digo Si hubiéramos hecho Las cosas Que tendríamos que haber Hecho para atrás Y todos Todos los pueblos No estarían así La verdad Que Yo soy un agradecido Yo soy un agradecido De la vida De tener un gobernador Como Raúl Jalil Y un vicegobernador Como Rubén Duzo No se olvide Que Rubén Fue el de la idea esta De la adquisición De camión De la adquisición De camión Y me dijo Lleva el otro Y repara el otro Así que Él me ayudó muchísimo Le agradezco mucho A Rubén Que me haya ayudado Con él Fuimos a golpearle La puerta a Raúl Y en un momento dado Se hizo cargo él Y me consiguió todo él Gracias a Dios Gracias a Rubén Duzo Rubén es una persona Muy buena Se ha portado muy bien Con esta parte El este catamarqueño Se ha portado muy bien Cada vez que lo hemos necesitado Él ha estado En muchos proyectos En muchas cosas Las cuales hemos necesitado Aprobar Él siempre ha estado Muchísimas gracias Rubén Esto va para vos Mi hermano Sé que nos están mirando Siempre nos sigue Y bueno Él me mandó a arreglar El otro también Conseguimos la plata Para arreglar el otro Como le voy a repetir Un gobernador Que tiró la cara Y miró Al este catamarqueño Sobre todo Al recreo Exacto Bueno ahí Nos anunciaba Que posiblemente Nos visite el 10 28 o 19 Bueno ahí Estábamos hablando Con la gente Del IPB Nos está hablando Creo que la semana que viene Ya vienen a hacer las visitas Porque creo Que el barrio Se entrega en esta vez Creo Todavía bien Ya nos van a estar Complicando Así que bueno La verdad intendente Que usted decía Recién hablaba Del gobernador Un gobernador Que ha sabido Mirar el este Y acompañar Sí Viene a firmar Un convenio Por Son 40 cuadras Son 20 y tantas Allá Y son 18 Allá Sí Son más de 40 40 cuadras De asfalto Que van a mejorar La calidad de vida De todos los vecinos La verdad Por supuesto Eso Bueno una parte De aquel lado Primamos el convenio Yo con la empresa Porque eso nos hacemos Cargo en el municipio Entonces pagamos Nosotros Y lo otro Se hace cargo Provincial Eso se hace cargo Con la otra empresa Primamos los mismos convenios La misma vez La verdad que La verdad que venimos Trabajando muy mucho Pero agradecerle A él siempre Siempre un agradecido A Raúl Él siempre nos mira A él Fuimos a golpearle Las puertas El lunes Y aquí estamos La verdad que sí Intendente No para de gestionar Y hacer cosas No nos olvidemos También que dentro De la parte privada También se ha gestionado La posibilidad De que mucha gente Tenga trabajo De que lo que sucede hoy Como reactivación De las industrias A través de las fuentes De trabajo también Que es importante Sí bueno Eso estuvimos También charlando ayer Estuvimos una reunión Muy importante En Córdoba Ustedes saben bien Tuve que viajar El viaje en Lampago A Córdoba Una reunión muy importante Muy importante Que creo que A los que freguinos No tan solo A los que freguinos Sino a los tapaseños Es una fuente De trabajo muy buena Esperemos que La podamos conseguir Se pueda dar Como también Nos estuvimos reunidos Con el tema De las rutas Que va a Casa de Piedra Casa de Piedra A Las Hoyas Que pasa por Inquimilo Claro Casa de Piedra A Las Hoyas Y eso va a parar A Cruz del Eje Cruz del Eje Cruz del Eje Córdoba Ustedes se imagina Firmar un convenio Con la provincia De Córdoba Donde nosotros Podamos hacer Transitar por esa ruta De 76 kilómetros Y poder llegar A Cruz del Eje La verdad que sí De volverle la vida A toda esa gente Que vive en esos sectores También De volverle vida De ese sector Y lo que nos vamos A economizar nosotros Cuando Y el circuito turístico Que se va a armar Es impresionante La verdad Es algo muy bueno Para nosotros Poder venir Por medio de la salina Con la ruta Tener todo Lo que verdaderamente Tenemos que tener Yo creo que Espero que se dé Yo lo único Espero que se dé Que se pueda hacer No tan solo Por esos pueblos Olvidados Sino de que Podamos tener Otro tipo ¿No es cierto? De recorrido turístico Claro Usted se imagina Venimos por esa Nos pasamos a las 7 De las 7 salimos por acá Nos venimos a recreo Un circuito importante En el turismo Importantísimo Turísticamente Y aparte que Comercialmente Intendente También le servimos A los pequeños productores De la zona ¿No? Yo creo que Le servimos a todos ¿No es cierto? Al turismo A los productores A la gente A los mismos Que vacacionan ¿No es cierto? A la sierra de Córdoba No tienen que ir a dar Semejante Vuelta que damos Por Dianfún Entonces Ya se dio por acá Derecho nomás ¿No es cierto? También tenemos la posibilidad De la posibilidad De una estación de servicio En Casa de Piedra Tantas cosas Que venimos Y venimos Y venimos Conversando Conversando Y que Esperemos que se haga en realidad No por nosotros Sino por la gente ¿No? Para que podamos tener trabajo Para que podamos tener Las cosas que verdaderamente Necesitamos día a día ¿No? Tres años y medio Una transformación tremenda Lo que es recreo Y también la jurisdicción ¿No? No olvidemos De todas las cosas Que se hicieron En el interior también ¿No? Bueno Estamos terminando El armado público De barrio Hospital Ajá Estamos haciendo todo hospital Y bueno Y hoy han empezado Estudio Estudio Ajá Tenemos que Una obra importantísima También para Yo creo que Yo creo que Vamos a pasar agigantado Vamos a llegar A fin de año Con una muy buena Capacidad de luz LED La ciudad de recreo Bueno Ahí anduvimos viendo Partes que han quedado Hay una parte de San Martín Que han quedado Varias cuadras Que ahí estuvimos hablando Con los vecinos Bueno Ahora voy a mandar A hacer replanteamiento De eso No había salido De esa parte Ajá Porque lo que estaba faltando Pero ahora Lo vamos a volver A replantear en Catamarca A ver que ha pasado Con la parte Para que salga Y volvamos a poner Todo lo que hace El barrio San Martín Ya queda con luz también Intendente La verdad que Cada anuncio Y cada vez que hablamos Siempre nos encontramos Con novedades Importantísimas Hoy Hizo un anuncio En el interior Más precisamente En el Quimiro Que le tocó participar De un acto Por el 9 de julio Hablando de independencia De devolverle La independencia A la gente del interior Nada más y nada menos Con un trabajo Digno Seguro Que le permite Quedarse en el lugar Y ayudar a construir Con su familia Ese sentido propio Del lugar La verdad es que Uno Lo va y lo hace Yo lo vengo haciendo Ya hace un tiempo atrás Puedo repetir Sin la ayuda de ellos No podría ser posible Estoy hablando De Raúl Jalil Como gobernador Como vicegobernador El presidente Alberto Que también vino Yo no pude estar Tendría que haber viajado ayer Y yo iba a viajar Para estar con ellos Pero lamentablemente Por esa agenda Apretada Que me salió Últimamente Tuve que viajar a Córdoba Pero yo creo que Estamos por el buen camino Estamos devolviendo O sea Estamos devolviendo Al interior profundo Lo que verdaderamente Necesitan Exacto Bueno No centrarnos tanto En la ciudad Como en Recreo Recreo es la capital Del departamento Pero Suena lindo ¿No? Suena lindo La verdad que Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Eso No lo olvidemos Tenemos que estar tranquilos Tenemos que empezar A mirar con otros ojos Debemos empezar A tener una mirada Más profunda Ya hay cosas Que no van Gente que Gente que va Y pone palos En las ruedas Gente que te insulta Gente que te amenaza Con las distintas amenazas Ya no hay amenaza Acá ya Yo creo que La ciudadanía Se dio cuenta De lo que verdaderamente Queremos hacer Y como usted lo ha dicho Hemos devuelto ¿No es cierto? La capacidad De volver a creer Porque eso es lo que hemos hecho ¿No? Yo no vine a Le hemos devuelto A la gente La capacidad De volver a creer En un gobierno Exacto ¿Entiendes? Estamos creyendo en un gobierno En una persona No estamos mirando Si No estamos mirando La vida privada De nadie Estamos directamente Abocados a trabajar Que eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Fundamental La asistencia permanente A los vecinos Porque no nos olvidemos De la asistencia social permanente Que tienen los vecinos También del lugar Del interior Y particularmente Acá de recreo también Así que Nos alegramos Hoy veíamos con mucha alegría También El incremento en las tarjetas ¿No es cierto? Para los comedores Nunca lo hemos dejado caer Ni lo vamos a dejar caer Pero ¿Tienes visto? Estos últimos días Han venido hablando Diciendo Que yo pongo acá Que yo pongo palo a allá No, no le pongo palo a nadie Todos tenemos derecho a crecer Polti crece Y no le anda Y no le anda Preguntando a nadie ¿No es cierto? Si hace falta No, Polti va para adelante Polti va Va y va Y va Yo he visto la novela esa Que dice Ve esta carita La carita se va para arriba ¿Me entiendes? Bueno, esta carita Se va para adelante Esa es la única Que me interesa a mí Yo lucho Yo lucho Por mis ideales Lucho por mis sueños Por los sueños De la gente Y de los niños Y de los jóvenes Que eso es lo que tenemos que hacer Después los demás Todos los que hablan Los que dicen Hay que sentarse Espera Nada más Eso es lo único Que yo siempre digo Y yo siempre digo Los tiempos son cortos ¿No? Pero los tiempos de Dios Son los mejores Exacto Eso es lo que yo espero Se olvide de usted A mí Seguramente no me quería Allá arriba O en esos momentos Me dijo No, no Te volvé Porque te falta un poco ¿Me entiendes? Yo se agradezco Yo agradezco Seguir estando vivo Y no voy a entrar En las chicanas esas Que entran En los otros Y en esa cosa barata Que han entrado todos No, yo no voy a entrar Yo directamente estoy Para responder Con esto Porque cuando todos dicen Se durmió Y de lo mejor que estamos Abrimos la galera Y sacamos dos conejos ¿Me entiendes? Como saco dos conejos blancos ¿Me entiendes? La verdad que sí Eso es lo que a mí me Estamos en un plan De Lo he dicho Y vuelvo a repetir Estamos en un plan De reestructurar La municipalidad Tanto con vehículos Como todo lo que nos haga falta Después que reestructuramos Todo lo que hace La parte ¿No es cierto? Movilidad Vehículos Vamos a ir a la otra estructura Que es la de adquirir Máquinas para hacer Hormigón Necesitamos mixer Para hacer hormigón Eso lo vamos a ir viendo Más adelante Para que nosotros Seamos los que verdaderamente Pensamos a hacer Un grupo humano Muy bueno Todos trabajan Todos están trabajando He visto que hay una canción Que dice No somos gente fina Pero tampoco somos los peones ¿Me entiendes? Exacto Y hay La canción dice Que el mundo no comprende Acá hay Hay Algunos Algunos Porque son poquitos Así contados con los dedos Que no comprenden ¿Me entiendes? Y eso es lo que hay Que entiendes Que hay que entender De una vez por todas Que la gente ya no quiere Saber Saber La vida privada de Pol Totalmente Esas cosas ya no Saben que quiere saber La gente ¿Qué va a pasar Después de todo esto? ¿Me entiendes? Si tenés algo mejor que Pol Y bueno Vení vos a fuselos Exacto Sete creíble Pero esas cosas Esas chicanas Esas chiquilinas Son chiquilinas ¿Me entiendes? Ahí veía dos personas grandes Recién ahí en el semáforo Ajá Mira Las cosas que me gritaban Y me hacían señas Bueno pero Pero si ellos tuvieron La oportunidad Lo tuvieron al hijo Acá adentro Claro Bueno ¿Me entiendes? El hijo se llevó hasta Las baldosas que había acá La verdad que han tenido La posibilidad No tienen que gritar La verdad No ocupan Vuelvo a repetir Se ocupan de cosas Baradas Son gente Sin educación Gracias a Dios A mí me educó Una mujer Se llama Irma De Valle Herrera Que hoy en día Seguro que me está mirando Desde el cielo Y debe estar muy orgullosa De mí ¿Me entiendes? Y mi padre Que se llamaba Francisco Con esto Me educó muy bien Me han hecho una persona educada No voy a responder A todo lo que dicen Voy a responder con esto Voy a seguir respondiendo Con trabajo Con muchos sacrificios Con muchas ganas Seguir trayendo Lo que verdaderamente Traemos ¿No cierto? La gente Ayuda Módulos Vivienda Cordones punetas Placas Todo lo que le han quitado A este pueblo Nosotros Se lo estamos tratando De devolver ¿Me entiendes? Pero con trabajo Con mucho amor Con mucho cariño Trata de salir adelante Hay mucha gente Que me ha tratado De hablar ayer No he podido atender Pero Bueno, repetí Con los módulos Habitacionales Hemos hecho Hasta donde podemos ¿Me entiendes? Y venimos haciendo Y venimos haciendo Cada dos meses Entregamos diez Cada dos meses Estamos en los Trescientos noventa Y tanto Conjuntamente con provincia Y ya más no podemos ¿Me entiendes? La verdad es que Claro Tenemos hasta fin de año Vamos a cumplir Con lo que ya tenemos Pactado Bueno El año que viene Siendo intendente De vuestros Vamos a seguir Con los módulos En algún momento En algún momento Iremos a tener Un empate técnico No sé cuándo Pero por ahora La pelota está en menos De media cancha No hay que hacer roles No soy No soy el artífice Del déficit ese Acá había un déficit De más de novecientas Viviendas ¿Me entiendes? Una lástima Es muy difícil Si lo hubiéramos hecho Durante cincuenta años O cuarenta años O treinta años Y Lo hubiéramos hecho Durante los cuatro años Macri Exacto Estaba más estable Si a ciento cincuenta millones Cuando un módulo Salía quinientos mil pesos Claro Que era mucho más estable ¿No? La situación Todavía No se puede ¿Me entiendes? La verdad que sí Pero Yo creo que vamos Y estamos por el buen camino Y vamos a hacer las cosas Como debe ser La verdad que sí Bueno, mucha suerte Intendente Le agradezco sinceramente Por haber estado No, por favor Y la semana que viene La otra La semana que viene No, la otra Creo que ya nos entregan También Estamos esperando Las combis Esas que hemos comprado Poder solucionar Los problemas Que estamos teniendo Que por ahí Sale esta que tenemos Ya ha sido arreglada Sale esta que tenemos Y quedamos Hay, no sé Hay gente Que de verdad Hoy salió a buscar Una combis Alquilada Porque No tenía como solucionar Había prestado La combis dos veces Claro Pero gracias a Dios No pude solucionar Como le digo Teniendo dos Y quien no le dice El año que viene Porque podamos Comprar Algo más grande Que sea un colectivito De treinta a ciento Y así vamos ahí En algún momento Le vuelvo a repetir En algún momento Vamos a solucionar Pero tampoco Tenemos que desesperarnos Seguro Bueno, muchas gracias Gente Ah, la última Acto Central La Dorada El 9 de julio 9 de julio Sí La Dorada Allá vamos Ahí vamos Ahí vamos a estar Todos juntos Los invito a todos Un locro Vamos a pasar el día allá Un hermoso locro Empanada Locro, empanada Choripán ¿Qué más? Una cantada Conjuntos Vamos a llevar Cinco o seis conjuntos Para que la gente Se pueda divertir Desfiles Va a desfilar La policía Va a desfilar Los vehículos Va a desfilar Las instituciones Las escuelas Todo Una fiesta Una fiesta Padre Como nos merecemos Los patrióticos Y como nos merecemos Los lapaseños Merecemos Los recreinos Y como nos merecemos Todo lo que hayan decidido Habitar esta parte De ser los argentinos Vienen los criollos Vamos a pasar el día Y les comento por qué Porque va a ser el último día Sí El día lunes Se lanza la campaña Y vamos todos a la rueda Vamos todos a la rueda Vamos todos a la rueda El día lunes El día lunes También aprovecho para decírselo Porque después no voy a tener tiempo Sí, sí, sí Pero el día lunes Nosotros hacemos nuestro lanzamiento De campaña A las 10 de la mañana 10 de la mañana El mismo lugar que está Lo vamos a hacer en la biblioteca Como lo hacen todas las veces Ahí voy a dar a conocer Mis candidatos Mis candidatas La línea con la cual Nosotros representamos Y bueno Invitamos a todos A todos los compañeros Compañeras A toda la comunidad Todo aquel que se quiera Hacer presente Quiere escuchar nuestro mensaje Ahí vamos a estar todos El lunes A las 10 de la mañana 10 de la mañana Vaya Vamos a tomar también Un rico desayuno Podemos estar desayunando Podemos estar todos tranquilos Compartiendo algo Y después Escuchar las propuestas De cada uno de los candidatos ¿No es cierto? Exacto Después cuando usted Lo vea en la calle No diga No, che, no lo conozco No, sí lo conozco Porque lo vi en tal momento Exacto Muchas gracias intendente No, gracias a usted La verdad Un abrazo grande Muchísimas gracias Perdone que lo haga trabajar No, por favor No sé qué hora es Pero Para eso estamos 8 de la noche Ya tendríamos Pero no, no Vayan tranquilos Nos quedan arduas tareas Mañana tienen mountain bike Mañana seguimos O sea que van a trabajar Sábado y domingo Yo creo que el domingo Nos vamos a poder relajar Sentarnos en una silla Y escuchar a los cantores Que vamos a llevar Toda la mayoría Son acá de recreo De toda esta parte Tenemos muchos buenos cantores Y sentarnos Conversar Mirar para adelante Que es lo que vengo haciendo Hace un tiempo atrás Hace un mes y medio Dos meses Que Dios me dio La segunda posibilidad De seguir viviendo De poder conocer a mi hijo Que es ese baroncito De seguir criando a mi hija Con estas posibilidades A la vida No la desperdicio más A afianzarse más todavía A la vida No la desperdicio más Vayan mal a vivo Cada minuto Y cada segundo Gracias Bueno Nos ponemos contentos Por eso Muchas gracias Gracias Bueno Hay la palabra con nosotros El Intendente Luis Polti Sí Recibiendo Chalando con nosotros también Sobre esta adquisición Gracias A la gente que nos ha seguido En el vivo Y en directo